5 Quilmes ¿Cómo maneja la escuela del encuentro este tema si es que existe en el lugar? Bueno, a ver, ¿cómo maneja la escuela? Podemos hablar primero a qué nos estamos refiriendo cuando decimos bullying, ¿no? La palabra literal es acoso, molestia Sí, acoso, molestia y viene del inglés, es como que bueno, se instaló como tantas palabras de nuestro rico castellano que usamos la palabra en inglés, pero eso es otro tema, ¿no? Fast food, como tantas, ¿no? Uy, aquí muchísimos, no pasa esto en otros países, en Francia es imposible, por ejemplo No sé si en tantos lugares de Latinoamérica tampoco, como que el argentino está más abierto a no defender nuestra cultura, ¿no? Nos pasa con el folclore, nos pasa con el tango, pero bueno, no lo podemos evitar Tal cual, otro día podemos hablar de ese tema, hoy no es nuestro tema, pero es así tal cual lo decís Bueno, sintetiza un fenómeno que se asocia mucho a los adolescentes y a la escuela, a los niños En realidad no es un fenómeno nuevo, el nombre es nuevo, no es algo nuevo Yo quería decir esto, a ver si estás de acuerdo, Inés, peleas en los colegios siempre, desde que el mundo es mundo, lo que pasa es que no había celulares para filmarlo Tal vez ahora sea más violento, sumado por la violencia familiar, por drogas, no sé el motivo, pero el te espero, la salida ya era un clásico Era un clásico, tal cual Y tenemos algunas cosas para decir, hemos visto películas, tal vez, de lugares donde había, por empezar, los colegios antes eran de varones, de mujeres Y en los colegios de varones había otra manera de cómo criar un varón, un hombre se hace a los golpes Los hombres no lloran Los hombres no lloran Y bullying sería todo lo que signifique un desprecio De compañeros De compañeros o de, no, también de profesores También de docentes Los profesores también pueden hacer bullying Bullying, podríamos decir que es todo aquello que hace sentir a la persona indigna o rechazada y despreciada ¿Acá hay algún caso? ¿Te enteraste de algún caso? No hay casos, digamos, espectaculares en el sentido de que no ha habido Cosas cotidianas, digamos Cemas de violencia de género Pero siempre hay, a ver, están los chistes, porque hoy también tenemos como una hipersensibilidad Entonces todo Lo hablaba el otro día con un humorista, de que los humoristas prácticamente ya no pueden hacer humor Porque todo es bullying, todo es discriminación Por sexo, por raza, por religión Creo que también tenemos que salir de eso, bajar un cambio y poder identificar también para no victimizar A los chicos ¿Cómo la violencia de género, Inés? Sobre todo Todo es acoso, todo es me discriminaste, todo es... Sí, 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 coincido totalmente Entonces, bueno, haciendo esa salvedad tenemos que aclarar para ir al punto Lo que realmente sí significa es el bullying, por ejemplo, en la escuela Y la responsabilidad que nos compete como adultos Creo que a los chicos están hoy, sobre todo, se sienten como solos A veces buscan eso de sentirse... El adolescente siempre quiere ser diferente, tiene que diferenciarse de los adultos Tiene que lograr su identidad Pero es verdad que tienen pocos espacios donde se pueda dialogar Y también donde se fomente el respeto por el otro Vivimos en una ciudad, en una comunidad global y respetuosa Con los valores en crisis, con modelos que dejan mucho que desear ¿Ustedes tienen charlas con los padres de cómo tiene que actuar un padre De un chico que hace bullying y del que sufre bullying? Generalmente hablamos primero con los chicos Obviamente que si los chicos son muy pequeños Tenemos que trabajar también mayormente con los padres Pero trabajamos mucho con los adolescentes Que es donde más se da O los chicos ya de quinto, sexto y en adelante Y creo que el trabajo con el chico es fundamental Porque si bien la familia debería formar en esto y acompañar Todo tiene que ver con el respeto por el otro El respeto a un semejante Pero esto lo vemos en la calle Cuando yo te insulto simplemente porque estabas distraído Y pasaste y yo tuve que frenar Bueno, hay que trabajar sobre la estima Cuando un chico o un grupo de compañeros Se focaliza sobre otro Al que ve más débil y al que puede Vulnerar Porque puede estar proyectando envidias, celos Un montón de cosas sobre una persona Lo que hay que hacer es reunir al grupo Dialogar y generar Camaradería Y resortes internos Porque de nada sirve que uno Que además está bueno, uno puede disciplinar Pero realmente eso no cambia una conducta El tema es hacer sentir Es lo que generar la empatía Que es ponerme en el lugar del otro Si yo te hago ver a vos Porque te hago Mirá lo que me está pasando A vos te gustaría Y creo que así Claro Se genera Ponete en mi lugar Sí, hacemos con role playing ¿Qué es? Role playing Bueno, es por ejemplo Uno hace de victimario Y el otro de agresor Entonces, bueno Ahí se genera todo Y el resto Sería como las viejas llamadas terapias de grupo Puede ser una cosa así Entonces, todos opinan Todos están de acuerdo Generamos acuerdos Y cuándo yo me puedo sentir mal Cuándo Y bueno Tenemos un espacio especial Que salí de esa clase Que se llama FOBA Formación en valores Donde tratamos estas cosas especialmente Muchas gracias como siempre Gracias Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes